Tengo que hablar con usted. Ahora no es un buen momento, Dilruba. Lo que tengas que decir puede esperar. No puede esperar. Es algo muy importante. Se trata de la Sultana Madre. Majestad, no sé bien cómo decirlo. Pero es necesario que se entere. Dime, Dilruba. Majestad. Ven aquí. No tienes que tenerme miedo, Dilruba. Dilruba, dime lo que sabes, te escucho. Majestad. Nuestra madre, Sultana Handan, tenía algo con Dervish Pasha. Ellos dos estaban enamorados. Dime, ¿quién te dijo esta repugnante mentira? Majestad, yo... Habla de una vez, Dilruba. Dilruba, ¿quién fue el que te dijo eso? La Sultana Cose, Majestad. La escuché mientras hablaba. Ella lo dijo. Toda tormenta tiene su lado positivo. Ahora es el gran vizir, Pasha. No hay duda que usted es el más apropiado para el cargo. Puede estar tranquila, mi Sultana. Déjeme a mí los asuntos de estado. Ahora puede concentrar toda su atención en el harem. Y ocuparse de la felicidad de nuestro sultán y de nuestros pequeños príncipes. Esa es exactamente la razón por la que me hace tan feliz esta última decisión, Coyucumurat Pasha. Porque lo que llamamos estado se refiere al sultán y sus príncipes. Muy bien. Será como usted lo quiere. Nuestra alianza perdurará en el tiempo, mi Sultana. Por supuesto, gran vizir. ¿Sultana? ¿De qué hablo con su majestad? Solo quería saber cómo se encontraba mi hermano. ¿En serio? Porque antes de que usted entrara, escuché que se trataba de la Sultana Handan. ¿Dices que soy una mentirosa? ¿Cómo te atreves? No tengo que darte explicaciones a ti. Sultana. Esto me huele mal. Eso. Pero... No. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo voy a entrar. Voy a entrar, no me importa nada, Jeanette. Ella se encerró. La puerta está trabada. ¡Sultana Madre! ¡Sultana! ¡Por favor, no lo haga! ¡Sultana Madre! ¡Abre la puerta! ¡Sultana, abra! ¡Sultana! ¡Sultana! Haji, ¿qué está pasando? Su Majestad, la Sultana Madre se encerró. ¡No abre la puerta! ¡Madre, abre la puerta! ¡Madre! Ahmed. Mi hijo. ¡Madre, abre la puerta ahora mismo! ¡Ábrela! ¡Madre, abre! ¡Madre! Perdóname. ¡Abre la puerta! ¡Abre! 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 ¡Corran! ¡Vamos, deprisa! ¿Qué está pasando? La Sultana Handan se encerró en sus aposentos. Lo deja que nadie entre. ¡Madre! 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 ¡Mi hijo! ¡Madre! 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 ¿Qué hiciste? ¡Pero ¿qué hiciste? ¡Llamen al médico! ¡Llámelo ahora mismo! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre, no! ¡No! ¡Madre! ¡No! ¡Madre! ¡Madre! ¡Mi hijo! ¡No, no! ¡Madre, por favor! ¡Madre, por favor, espera! ¡Espera! ¡Madre! ¡Madre, no! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos, madre! ¡No me dejes! ¡No! ¿Dónde está el médico? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Abre los ojos! ¡Ahmed, no! ¡Madre, abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Ábrelos! ¡Ábrelos! ¡Madre! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Madre! ¡Ya me dio veneno! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz lo que hiciste, Zulfícar! ¡Madre! ¡Madre, despierta! ¡Despierta! ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Lamento su perdida! ¡Lamento a nuestra perdida! ¡HayСad! ¡Ay! ¡Ad 617! ¡Del godo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! El gran Vizir Dervish fue ejecutado. Ahora la Sultana Handan se quitó la vida. Yo me pregunto, ¿quién es el miserable que está detrás de estas muertes inesperadas? Esas muertes no tienen nada que ver conmigo. Viendo lo que ha pasado últimamente, me cuesta creerlo. Puede creer lo que quieras Sultana, no me importa. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? La Sultana madre ha fallecido. ¡Hadji! ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Se quitó la vida, Bulbul ¿Quién? Yo soltó una madre Galti Yo soltó una madre No, no, no ¿Qué pasó? ¿Cómo está el sultán? ¿Sabes algo, Yenet? Zulfícar es el único que ha entrado a sus aposentos No es fácil Siente el dolor de la pérdida Uno tras otro, primero Dervish Pasha Y ahora la madre sultana Traté de hacer lo que pude para evitar que lo descubriera Tú eres mi testigo Pero no puedes luchar contra el destino Hablamos de nuestra sultana madre y del gran vizir Las dos personas más poderosas después del sultán Y perdieron todo en un instante Cada vez que pienso en eso, mi sultana Me conmuevo con la tristeza que debió sentir La pobre terminó suicidándose Que descanse en paz Amén El sultán se levantará pronto No se preocupe más, por favor Hay una vida en su vientre Tiene que pensar en ese bebé Si alguien muere de dolor Será Jatiaga ¿Tan mal está? ¿No ha salido de sus aposentos, Jeanette? No ha salido Adelante Su majestad Estoy preocupada por usted como todos Espero de corazón que esté bien Desde que puse un pie en este palacio La muerte ha estado siguiéndome Me sigue como mi sombra Es mi destino Esta es mi prueba No hay duda De que Alá no nos pone a prueba Con lo que no podemos manejar Lo que debemos hacer Es ser humildes y fieles siempre Y acatar su voluntad Yo he sido humilde Y fiel Pero eso no alivia mi dolor Sueño lo mismo todas las noches La sangre gotea desde el techo del palacio Mi mano Mi cuerpo Mi cama Se cubren de sangre Entonces la sangre comienza a brotar y brotar con más fuerza Como una inundación Y cubre todo Y en ese momento es cuando Veo a mi madre Su rostro Se acerca hacia mí y no puedo Ayudarla Le haría bien salir del palacio por un tiempo Podría ir a Edirne por ejemplo Le encanta ir a ese lugar Vaya a cazar Mantenga su cabeza ocupada Es una buena idea Pero Estoy aquí Yo cuidaré del palacio No se preocupe por nada No lo dudo, Sultana Tu presencia me fortalece Ojalá pudieras quedarte aquí Me gustaría Que alguien De mi sangre De mi familia Se ocupara del palacio Ojalá 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 fuera posible su majestad Pero Mi esposo espera mi regreso al Cairo Tengo que regresar en algún momento Además No puedo cuidar Del palacio mientras Él esté casado conmigo Solo tienes que pedirlo, Sultana Y me encargaré de enviar La solicitud de divorcio al Cairo Inmediatamente Pero no quiero interponerme En tu felicidad La solicitud de divorcio al Cairo La solicitud de divorcio al Cairo La solicitud de divorcio al Cairo